Bueno, estamos en las instalaciones de ZX Autos con Ramón Ferreiro, su representante, porque hoy día vamos a salir a probar la nueva pick-up que están trayendo, la pick-up grande ZX Autos, la Gran Live. ¿Estás introduciendo este nuevo modelo, Ramón? Sí, de todas maneras, hicimos el lanzamiento en noviembre del año 2023. En la región se ha lanzado también en los últimos meses del año y es la primera pick-up del segmento full-size, o sea, las pick-ups grandes, que se fabrica en China. Entonces, somos los primeros acá en tener una pick-up de este nivel, la estamos trayendo full equipo y una performance espectacular. Yo creo que costo-beneficio en pick-up es el mejor producto que hay en el mercado peruano, pero ya la vas a probar y tú me darás tu opinión. Bueno, probémosla. La marca ZX Autos es una antigua marca china, pertenece a un grupo antiguo, que fueron los primeros que comenzaron a fabricar camionetas en China. Arrancaron en 1949. Bueno, y no han parado y ahora, gracias a la globalización, han hecho interesantes acuerdos, acuerdos con marcas de prestigio, para intercambiar autopartes, chasices con Ford, motores con Isuzu, con Donfeng. Y el resultado es una camioneta que no parte de cero, sino que parte de un buen bagaje de experiencias de estos proveedores. Le han dado un diseño atractivo y tratan de mantener una camioneta polivalente, que sea una buena herramienta de trabajo y que tenga un nivel de equipamiento que haga una vida agradable dentro de la camioneta al conductor y a sus acompañantes. Entonces, dentro de este enfoque, ha sabido posicionarse como un vehículo un poco intermedio, que sea útil como herramienta de trabajo y que también pueda servir a su propietario como vehículo familiar, para viajes, para amén de deportistas. En el punto intermedio, porque lo que ofrece en relación a lo que cuesta, es interesante y sería su principal atractivo. ¿Qué por cuánto? ¿Qué te ofrezco? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, Ramón, cuéntanos un poco. Ya tenías gran experiencia en el sector automotor, tanto en el deporte como en la parte comercial. ¿Cómo así terminaste con ZX? Sí, Edwin, como tú sabes, a mí me encantan los carros y manejarlos. Siempre me preguntaban, ¿cuál es tu auto favorito? Y yo siempre hablaba de pick-ups, porque para mí en el Perú, como tú dijiste, el carro ideal es una pick-up, que te puede llevar donde tú quieras. Me encanta manejar fuera de pista y eso es lo que puedes hacer con una camioneta de estas. Entonces, encontré esta marca donde pude configurar un vehículo para comercializar acá en nuestro país, que tienes toda la opción de la performance de todo terreno que tiene una pick-up, pero el equipamiento interno y el confort que te viene en una SUV full equipo. Entonces, otra palabra que dijiste tú, costo-beneficio. Costo-beneficio hoy en día, yo estoy seguro que los productos de fábricas de prestigio en China tienen el mejor costo-beneficio en lo que son vehículos para venta en nuestro país. Bueno, esta es la nueva camioneta ZX Auto en la versión Grand Lion, una camioneta grande, 4x4, doble cabina. Y vamos a dejarlo a Ramón, representante de la marca en el Perú, para que nos cuente en detalle cómo es un nuevo modelo y qué ventajas tienen y por qué deberían comprarla. Esta es la ZX Auto Grand Lion, que es la primera full-size pick-up fabricada en China, la única en el Perú, la única marca que tiene esta camioneta en el Perú y a nivel internacional también. Entonces, miren lo que es esta camioneta, miren este diseño de parrilla delantera, muy imponente, muy fuerte, muy robusta la camioneta, tiene acá los ganchos para poderla jalar, que van directamente hacia la carrocería. Entonces, muy aerodinámico, miren este capó, la forma que tiene el capó, una gran luna y todo súper, súper aerodinámico, con unas luces muy amplias. Ese es el diseño imponente de una full-size pick-up como es la Grand Lion. Y si la vemos acá de costado, diseño muy, muy deportivo, ¿no? Tenemos una llanta muy grande, como debe ser en una pick-up, un gran perfil, aro 18, la estamos trayendo con el aro 18, es un aro de un diseño muy, muy deportivo también, y viene con llantas Cooper, un excelente y alta todoterreno, un neumático todoterreno de primer nivel, ¿no? Tiene sus estribos, miren este estribo, también muy, muy deportivo, ¿no? Grandes espejos, con este detalle cromado acá, ¿no? Los rieles en el techo, en el caso de que le queramos poner una parrilla para llevar más carga, lo que necesitemos. Amplias puertas, tenemos dos versiones de suspensión posterior, podemos tenerla con suspensión con muelles o también la podemos tener con suspensión Multilink. Las dos versiones de suspensión en cualquier modelo de la Grand Lion. Viene con esta barra antihueco de fábrica y viene con esta gran tolva que mide un metro ochenta de tolva, ¿no? Ya viene con esta protección, con este inyectado de muy robusto, diuretano para poder aguantar golpes, óxido, lo que queramos llevar acá atrás. Y miren acá lo que es el tamaño de esta camioneta, ¿no? O sea, de lo que es la tolva de esta camioneta, ¿no? Acá podemos llevar lo que queramos. Una tonelada veinte de capacidad de carga, o sea, mil veinte kilos de capacidad de carga. O sea, tenemos todo, no solamente una espectacular pinta, muy buena pinta, sino una pick-up que te va a servir para lo que necesites. Y otra gran novedad es que la Grand Lion de ZX Auto viene con un motor diésel. O sea, es la única full size en el Perú que viene con motor diésel. Y este es un motor diésel, dos mil trescientos centímetros cúbicos, cuatro cilindros, con un excelente torque, muy bajo consumo de diésel, muy poco ruido, funciona muy bien en la altura. Yo lo he probado hasta cuatro mil quinientos metros de altura y el motor funciona súper, súper bien, no se chupa para nada. Para mí el motor ideal para una camioneta así porque tiene poco peso y hace que sea muy ágil el manejo con la ZX Auto de Grand Lion. El equipamiento interno de la Grand Lion de ZX Auto es realmente espectacular. Lo primero es el tamaño de la cabina, o sea, el ancho de la cabina. Tiene un metro sesenta y seis de ancho, que es muchísimo, y un metro diez en altura. Entonces, la verdad que es una cabina muy, muy cómoda, por eso es una full size pick-up y viene absolutamente full equipo, todos los asientos terminados en eco cuero. El timón también es un timón súper deportivo, también con cuero, este detalle deportivo aquí, que además hace que sea más cómodo al manejar. Tenemos la caja de cambios, caja de cambios de seis velocidades, pero también hay una versión que viene con una caja automática ZF de ocho velocidades. Tenemos el freno de mano electrónico con Auto Hold y tenemos todo el equipamiento electrónico que uno necesita en una camioneta. Tenemos todos los controles de seguridad activa que podemos activar. Acá tenemos control de descenso, tenemos control de salida en pendiente, tenemos control de tracción, control de estabilidad, todos los controles de seguridad activa. Tenemos esta gran pantalla aquí, donde podemos bajar todo tipo de aplicativos, Apple CarPlay también, todo el sistema de aire acondicionado, que también lo podemos ver aquí y regular acá desde la pantalla. Acá está todo el activador de la 4x4, que tenemos 2H, 4H y 4L. Tenemos cámara de 360, como yo pongo acá la cámara de 360 y puedo ver el vehículo desde arriba. La cámara de 360 funciona con cuatro cámaras que tiene el vehículo alrededor y simula como si hubiese una cámara mirando desde arriba. Muy interesante para un vehículo de este tamaño, cuando uno se está cuadrando, cuando tienes vehículos o objetos muy próximos a ti, acá puedes ver exactamente todo lo que está pasando. Y yo puedo ir cambiando de la cámara delantera a la cámara posterior, cuando quiera, también puedo poner cámara de costado. Muy interesante también ver esto de acá con las cámaras desde afuera. Absolutamente full equipo, bueno, control de crucero, todos los mandos aquí en el volante para que podamos usar nuestro sistema de conexión con el teléfono, lunas eléctricas, todo lo que necesitamos, full, full equipo en esta Grand Lion de ZX-Auto. Y acá la vamos a probar en una trocha, esta es una trocha con bastante hueco y piedra. Yo acostumbro ya en ponerla en 4H cuando entro a una trocha, la 4H se puede poner avanzando, ya le puse la 4H y ya se conectó el 4x4. Me avisa acá en el tablero que ya está conectada la 4x4. Entonces ahorita ya estamos en 4H y estamos en esta trocha donde se va a sentir que es bien cómoda la camioneta, no es saltarina ni golpea como pasa a veces con las pick-ups. Y eso que es una trocha bien, con bastante hueco, ¿no? Y lo otro que es interesante es el torque. Por ejemplo, ahorita estamos en segunda y es una curva cerrada, yo puedo ir a, vamos a mil revoluciones por minuto y el auto cuando lo acelero sale. Eso también es muy interesante en una pick-up que pueda salir de abajo y no se chupe a bajar revoluciones. Bueno, Ramón, hemos probado tu camioneta, le hemos exigido a terrenos difíciles. Ha probado el examen. Cuéntale a nuestros seguidores de Automás qué más deberían saber de tu camioneta. Sí, bueno, acá lo interesante es configurar una camioneta que costo-beneficio te dé la mejor opción. El motor, como ves, tiene el torque necesario para hacerse una subida súper empinada en 4x4, en 4L, como hemos hecho ahorita, y para meterte donde tú quieras con todo el confort. Bueno, nosotros estamos en la Avenida República de Panamá 4656 en Surquillo. Esa es la tienda de la importadora de Salcedo Vehículos, que es la importadora de ZX Autos. Y tenemos una red de concesionarios ya a nivel nacional en todas las principales ciudades del Perú. Estamos como ZX Autos para que vayan a ver la Grand Lion y nuestros modelos de Terralord, que ya son muy conocidos aquí en nuestro país. Talleres a nivel nacional, un sistema de post-venta totalmente organizado. Así que nos esperamos para que prueben la ZX Autos, la Grand Lion y la Terralord. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!